Hola amigos de Motovit, mi nombre es Jorge Lozano de Yamaha Motor del Perú y vengo a presentarles en esta ocasión la poderosa motocicleta V-MAX. Nuestra motocicleta V-MAX trabaja con un motor de cuatro tiempos, enfriado por líquido y con un motor en B. Adicionalmente cuenta con 180 caballos de fuerza aproximadamente y viene con doble disco de freno delantero. Su precio está en 29.490 dólares y lo puede ubicar en la avenida República de Panamá 4344 Surquillo.